El subdirector de la Policía Municipal de Tránsito, Inspector General Mario Martínez, brindó un reporte con respecto a los escasos procedimientos que se realizaron el 14 y 15 de mayo. Todo se dio dentro de un marco de mucho respeto por sobre todas las cosas. No hubo novedades demasiado resaltantes que hoy tengamos que destacar como negativo por el hecho de que estos dos días, este festivo, 14 y 15 de mayo, se ha incautado únicamente cuatro vehículos, dos de ellos por acotés positivos, uno ahí involucrado en un hecho de accidente de tránsito, y los operativos en conjunto realizados con la Policía Nacional y el Ministerio Público fueron todos muy tranquilos, se hizo la recorrida por diferentes barrios de la ciudad y se hizo barrera también en los distintos puntos estratégicos, como ser la rotonda Boquerón, en la ruta número uno y otros puntos de la ciudad. Podemos decir que el comportamiento de la ciudadanía fue ejemplar porque no tuvimos hechos resaltantes como punto negativo. Gracias a Dios, agradecerle a todo, a la comunidad Encarnacena y a todos los que estuvieron transitando visitantes, vamos a decirles seguramente que hubieron algunos, agradecerle por su buen comportamiento y darle gracias a Dios también por ello y hoy continuamos, hoy sábado ya nuevamente con las tareas laborales sin ningún problema, gracias a Dios. Y bueno, siempre sería importante no olvidar de llevar los documentos indispensables para conducir, para nosotros el control de la licencia de conducir y siempre la habilitación, tenemos que llevar y tenerlo siempre presto para exhibir en los controles, en los distintos puntos que se dan, tenemos inspectores permanentemente que están haciendo servicio de guardia a las 24 horas, la directiva es de controlar por sobre todas las cosas, mantener el orden, siempre estamos trabajando con la gente de la Policía Nacional, Sí, no está permitido, los días lunes, impar, martes, par, miércoles, impar, jueves, jueves, par, viernes, impar, sábado, par y así va, empieza con impar y luego pasa con... Salud, justificaciones. Sí, salud, las justificaciones laborales que contemplan las excepciones establecidas por el Poder Ejecutivo. Lunes, miércoles y viernes circulan patentes impares, martes, jueves y sábados patentes pares, sujeto a excepciones justificadas.